Percibo tu terror. Mío. Si ese Jedi sigue acumulando cuerpos, tendrá que caminar por el cielo. Parece que solo eres tú. No he cameos. Uy. No he canto. No he canto. No he canto. No. No. Has conseguido un 50% de las víctimas requeridas. Gloria al Lord Oscuro y su raza de... ...es un maestro del lado oscuro. Es una verdadera meta. ¡La región no se detendrá! Si ese Jedi sigue acumulando cuerpos, tendrá que caminar por el cielo. ¿Sabes a qué te enfrentas? No deberías... El emperador vuelve al exterminio. ¡Sacos! ¡Sacos! ¡Eres! ¡Sacos! ¡Eres! ¡Ah! No te acerques a ellos. El emperador vuelve al exterminio. Cuidado. ¡Has visto tu destino! No soy mi padre. No seguiré su camino.